Pedir sinceras disculpas, quizá la gente o alguien pueda pensar que busco alguna otra alternativa, le dije ayer a José Arroyo, hay que conocerme, yo valoro a las personas y por eso pido disculpas muy sinceras también a la afición de Lorca porque yo creo que en Lorca somos todos después de lo que desgraciadamente pasó. Bueno, sí, puse en el Twitter lo que tú ya sabes, que bueno, lo hice con, es una frase, vamos, que yo creo que no hay que darle más importancia, se lo puse a mis compañeros, en ningún momento quería faltar respeto a la afición del Palencia, pero bueno, veo que así ha sido y bueno, como he dicho antes, he pedido perdón, pero vamos, que mi intención era, pues eso, una forma de animar, además la gente que me conoce sabe cómo lo digo y no le dije en ningún momento para hacer daño a la afición del Palencia. Sí, pues el partido aquí, pues va a estar muy bien porque va a ser un partido complicado que vamos a ganar, estoy convencido y que el penalti de allí yo creo que fue inexistente y bueno, y viendo cada día la repetición y cada día me queda más claro que no fue penalti. No, aquí sí, aquí nosotros vamos a jugar a full y la gente que venga viene a ver espectáculo, así que no creo que sea ningún ambiente hostil ni nada.